Hola a todos, este video es especial porque ya que con este estoy tratando de participar en el concurso que está llevando a cabo MOL y bueno, primero que nada también le quiero agradecer a la comunidad ASMR de WhatsApp que me ha apoyado, les voy a dejar el link aquí abajo en mi descripción de este video para que ustedes puedan darle click ahí y conocer esa comunidad que entre todos nos apoyamos y pues estamos ahí al tanto de lo que sube cada uno. Bueno, tengo preparados unos objetos de plástico que tal vez les ayuden y les relajen. Miren, quizás este video. Este plástico tiene como unas esferas que explotan cuando las presionan demasiado Tengo otro tipo de plástico que por el tiempo me gustaría enseñarles aquí rápido Y me voy a quedar con esos sonidos Fíjense Bueno, por el tiempo no me da para hacer más sonidos Estos serían todos Quiero agradecer a MOL y a la comunidad de AICMR por todo su apoyo Y espero que les pueda gustar este video Mi canal es EliexASMR Gracias por este espacio MOL Gracias por ver el video